¡Suscríbete al canal! ¡Allá, Estados Unidos! ¡Para acá, México! Se entra por la línea y a mano derecha, usted, ahí se va para Agua Prieta, aquí a mano derecha, exactamente, en la primera cuadra, va caminando y llega a Tacos Luis, sucursal de aquí de Caborca, en Naco. ¡Harina lo atiende! Tenemos tacos de cabeza, jugos, tocho, ticho y talla, tallo, harina y de maíz. Y aquí no pasa nada, ni va a pasar. Abierto, mientras el marido no la ocupe. Así nomás, todos los días, cáiganle, y aquí no pasa nada, ni va a pasar. Y en Tacos, Luis, en Naco. Así nomás. Raza, me encuentro en Pizza House, Calidad y Sabor Casero, con la Vía y la Cristina. Cristina, ¿qué dirección tienes? Es calle 30 y carretera internacional. ¿Teléfono para que te hable? El 637-690-9378 y el celular 67-134-76. ¿Horario? De 12 a 10 y viernes y sábado de 12 a 8. Así nomás, no pasa nada. Estoy con la familia de la Juliana, este es el quisocito, y esta es la bebe saura que no sale, está en Nogales. ¿Qué es lo que vamos a desayunar ahorita? Esta es la que está verde. ¿Qué días cierran Juliana? Los días martes. ¿Para que no se enreden? Martes, no. ¿Desde las 8 de la mañana están? Sí, no. 7 y media a 2 y media. ¿Recuerden la dirección? Hay 8 años a listo de lugar con los niños. Así nomás. Marquenme a los teléfonos. Por el teléfono. De la tóxica, 637-133-93-91. Y el mío, pues es el 631-132. Raza, estoy con Guadalupe Tabanico. Diseñador más chaca de mi querido Caborca. Tóxica, gorras, manteles, calcamonías, playeras, jetis. Lo que tú quieras. Algo bien. ¿Horario Tabanico? De lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y el domingo de 10 a 5 de la tarde. Teléfono para que te marquen. 637-122-13-19. Raza, me encuentro con el Güero Angulo. Y el 3 de la llanta. Mi querido Caborca. Al Tartic, Tiquito, Sari. La I, Griega, Peñazco, Zonavita. Cáiganle. ¿Dónde te ubicas? Estoy en la calle Obregón. Entre X y Griega. Algo bien. Abre todos los días. De lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Y los domingos de 9 a luna. Llanta nuevecita al mejor precio. Compara los precios. Porque aquí son las mejores llantas. Teléfono para que te marquen. 737-137-03-06. Algo bien, algo bello para el camello, Raza. Buenos días, China. Muy buenas noches, México. ¡Hurra, rá! El bandadero es rarra. Anda allá en izquierda. A los que me están viendo a través de todas las redes sociales. Dios me los bendiga. Algo bello para el camello. Algo gacho para el gabacho. Es lo que está pasando en mi querido Caborca. Dios bendiga a México y a todos los mexicanos. Y no tan majacanos. Porque tenemos al árabe. También aquí. ¿Cómo se llama? Híjole, se me va el nombre. Híjole. ¿Cuál árabe? El árabe es el que me regala cigarros cada rato. Ah. ¿Murúa? ¿Sí o no? Husein. 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 No sé por qué me acordé de ti, pero me acordé. Hoy estamos en todas las líneas, todas las redes. Si quiere alguna felicitación, lo que sea, marquen al 77-108-1771. Un comentario, un whatsappazo. Lo que usted quiera. Tengo muchos reportes del ayuntamiento. Ahorita los voy a decir. Estamos hoy lunes 21 de octubre del 2024. Y, pues, pedimos fortaleza y pronta resignación a todos los familiares que han perdido un ser querido. A que los levantaron y no los han encontrado, pues, hay que pedir por ellos. La neta del planeta. Nos vamos. ¿Qué ataque armado contra policías en Hermosillo? De comiso en Santa Ana. Comisario. Comisarios en el 16 de septiembre. Y el día no blanco. Comisarios. ¿Se dan de comisos, no? No, o sea, acá es... Ah, sí, sí, pues sí, es el cubano. El cubano, mire, el mejor, el alcalde de Sonora en el encuentro nacional de la Ruvrum. Yo tengo otros datos. Cubano. No eres el mejor. Eres el... Nice. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Excepto unos pietitos en el arroz que ahorita te los voy a decir, aunque no te gusten. Pero, pues, hay que decirlos. Caborca en Lobos 2024. Un exitazo, ¿eh? Jonrón macizo. Estoy orgulloso de ser caboteño por estos eventos. Algo bello para el camello. Algo... Mua. No puedo... Mano derecha gracias a... A que no me la han operado. Si alguien conoce al... Al contralor, no. Si alguien conoce al gobernador o alguien del seguro, pues háganme el paro. Cuatro generadores de violencia neutralizados en el operativo en Caborca. Y... De nada sirven los cambios que ha pasado en el ayuntamiento de esta nueva administración. Vamos para atrás. Dice la raza, dice la raza, y se lo vamos a decir ahorita. Algo triste y lamentable. Pero hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. ¿Sí? Este día se creó con la intención de conservar los recursos naturales y para lograr eficiencia en el área energética. En esta materia del ahorro de energía, se han creado iniciativas para el cuidado del medio ambiente, ya que es una tarea que nos corresponde a todos. Las energías se van agotando el cambio climático. Ya no es una predicción y el medio ambiente sufre las consecuencias de nuestras acciones. Santa Úrsula. Según un relato cincelado, en una lápida de la colonia, en el siglo IV fue martirizado un grupo de doncillas cristianas. Cuatrocientos años después, los relatos sobre esas mujeres dieron lugar a esa leyenda Úrsula, hija de un rey inglés. Era cristiana y se había fijado la fecha de su boda con un príncipe pajano. Para posponer las nupcias, para posponer las nupcias, abordo un barco junto a sus damas de compañía y emprendió una peregrinación a favor. En la colonia, ella y sus doncellas fueron atacados por los dos. ¡Unos! Úrsula rechazó la propuesta de matrimonio del cabecilla de los bárbaros y todas fueron asesinadas. Le cortaron la cabeza. Es patrona, es patrona de las jóvenes y colegiadas. Algo. Pues, desgraciadamente, pasó eso. Vamos a unos cortos comerciales porque esos son los que nos han de comer. Bienvenidos. Raza, querido, con la familia de los liboreanos, con Melanie y el Iborio. Aquí en mi querido Caboca, ¿qué nos entrenamos aquí, Melanie? Cayo Brejón, en Bete Yash. Algo bien. ¿Cuáles son los tacos de más? ¿Qué tienen? Pueden estar los doraditos, los revuelquitos, los normales y demás. ¿Horario? Horario es de viernes, sábado y domingo, de la una de la tarde, de las cuatro de la tarde hasta una de la mañana. ¿Algo bien? ¿En Pichiquito? En Pichiquito estamos desahogados, igual de cuatro de la tarde a la una. Teléfono para que te piden chamba, para que vayas a una piñata, una fiesta. Es el 67, 138, 18, 55. Es para pedidos y para los eventos también. También. Para los dos, ojalá. Puedes ir a Tucson, o Gaires, con todo. ¿Donde quieras? ¿Tienes visa? Sí, para todos. Mientras, hay más pacas, raza, aquí no pasa nada, ni va a pasar. ¡Cáiganle a los bivoreanos! Así nomás. Raza, me encuentro con los muchachos de Autopartes para los carnes, la parte y la jefa. ¿Qué es lo que tenemos, Pati? Aquí estamos para servirle. Otras tenemos motores, transmisiones, Autopartes, plantillas que necesiten. Si no las tenemos, las conseguimos. ¿Las mandas para dónde? Todo México, parte de los Estados Unidos hemos mandado. Siapa, Guadalajara, Monterrey, Sinaloa, donde nos piden. Y nos encontramos en calle 38 y avenida Santa María. ¿Horario abierto al público? De 8 a 6 de la tarde. ¿Todos los días? De lunes a viernes, sábado de 8 a 3. ¿Y el domingo? Cerrado. ¿Tenemos uno si quiero fortizar? Al 637-37-6-56-86 o al 637-37-6-85-95. Raza, estoy con Gladys y Jaciel. ¿Cómo se llama aquí? Asadero. Dime, Jaciel. Lerradura. Lerradura, ¿qué direcciones? Sky 31 entre 6 de abril y Esther Soto. ¿Teléfono? 637-110-95-75. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el paquete de carne asada, el kilo de carne, sus sodas, cebollitas, su verdura, guacamole, salsa, tortilla. ¿Cuánto sale esto? 350. ¿310? Ajá, siempre con esto. 100 pesos. Es la papa con sus totopos, cebolla y su verdura, guacamole y salsa. Muy bien. Y lo que tenemos acá que es un burro. Es un burro de carne asada. Le va con sus totopos, lleva sus salsas, su guacate y su verdura. Todos los días van a abrir. Todos los días. ¿Horario? Y a 10 de la mañana, cinco de las salas. Atención. Todos los que nos ven. Servicio y reparación de lavadoras y secadoras Martínez. Así le llega una lavadora a Ricardo Martínez. Algo gacho, por el gabacho, guáche. Y, pues, la neta del planeta es el mejor en el mercado, en lo que sabe. Sabe hacer el morrón. Algo bien. Así queda nuevecita. Usted le puede hablar al 637-113-3333. Gracias. 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 Hijo de la. no se oye, vamos a mandar los saludos gracias Marcos Méndez, no se oye, tenía apagado el micro, porque luego mi mujercita me regaña, José Alfredo Hernández Piedra, web, saludos bendiciones, un abrazote a Santiago Gutiérrez saludos mi estimado amigo un abrazo, Charlin Rodríguez buenas noches, bueno bendiciones a Marcos Méndez, hasta San Luis Río Colorado un saludote, web Benjamín Palomares Fonseca buenas noches señor del güero saludos, bendiciones Karina Ramírez, buenas noches algo bien, Marcos Méndez gracias, no, gracias a ti por avisarme y José Alfredo Hernández Piedra prende el micrófono ya me van a hacer pedazos que bárbaro más que chingaderas pero todo bien razado ataque armado contra policías en Hermosillo tracos así nomás la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realiza las labores de investigación para identificar y capturar a los responsables de la agresión con disparos de arma de fuego que sufrieron dos oficiales de seguridad pública municipales de Hermosillo Bonito la cual resultó en la muerte de un agente y otro gravemente herido el incidente ocurrió la noche del pasado 19 de octubre de este año a las 23.30 horas en las inmediaciones de la zona industrial oriente y pues algo triste y lamentable quienes repelieron la agresión el agente José Ramón resultó herido mientras que José Luis fue trasladado a un hospital local donde pues se murió perdió la vida mandamos unas condolencias un padre nuestro un ave maría para esta oficial que murió pues en el deber descansa en paz muy joven decomiso en Santa Ana ha habido muchas pues algo gacho para allá por Santa Ana y la Guardia Nacional en coordinación con el ejército mexicano majacano dice el morúa aseguraron cinco camionetas dentro de las cuales localizaron 11 fusiles de asalto 81 cargadores y 2.280 cartuchos útiles contados uno por uno durante el recorrido de seguridad y prevención del delito en el municipio de Santa Ana tuvieron a la vista un grupo de personas en varias camionetas estacionadas con las puertas abiertas los cuales no traían placas de circulación motivo por el cual iban a revisarlas quien al notar la presencia pues empezaron a huir si huyeron a pie es más pelazo dice al carro pélate tinta pero como son deportistas yo creo o son corredores patitas para que las quiera a ver si me alcanza yo creo que ya saben que los policías no pueden correr muy bien y pues ellos si corrieron en distintas direcciones implementaron un fuerte operativo por cielo mar y tierra si por mar también le mandaron lancha para allá pero no esa no está si ahí en el río pero estaba seco y pues en la zona la inspeccionaron que no había persona o sea ahora no manejan con drones se les peló al tasar sin embargo se aseguraron 11 fusiles de asalto 81 cargadores 2280 cartuchos contados uno por uno así nomás el verificar la información de las camionetas dos de ellas que creen tienen reporte de robo yo no sabía que caducaban los reportes de robo caducan cuando la recogen no y es un pedote pero vigente yo no sabía que ay ya se me perdió a los 5 años ah no pasa nada no 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 un carro robado es un carro robado pero ahora se la están aventando así pues los comisarios en el 16 de septiembre y en el llano blanco el pasado domingo 20 de octubre se hizo de Mulas Pedro algo bien las votaciones para elegir los comisarios de los ejidos 16 de septiembre y llano blanco los elegidos por la comunidad fueron elegidos 16 de septiembre la señora Francisca Guadalupe Ramírez Castro en el giro llano blanco señor Felipe Cardoza García algo bien nos vamos a unos breves comerciales ahorita vengo voy al baño traigo short raza estoy donde se da el cuerpo en todas sus expresiones que tienes carnita cuerita y pancita algo bien donde te ubicaste estamos por la de Alberto de los hoteles entre 8 y 9 horario estamos todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde carnitas que son carnitas de mayo que no te voy a dudar que teléfono te voy a pedir es el 637 124 para el primer 67 así nomás raza y les enseño a la mano porque ahí está el número no se lo sabe de memoria algo gallo para el caballo cáiganles lo mejor de lo mejor en Caborca Sonora México para el mundo entero donde estás ubicado en todo Sonora pues tenemos en la Boulevard de Hación en la calle 15 en la de Alberto Sotelo entre 8 y 9 en Altar Sonora en la pura entrada a un lado del Oxxo en la Y y en la Y en la Y y en la Y algo bien en la Alphol en la Boulevard en la Boulevard de la 30 y la Quiroz y Mora los sábados y domingos nomás casa querido Vitorio estoy con Martita en Baratocho el local amarillo con la nueva ubicación por la avenida por la avenida G en la avenida G de Obregón y 411 dividida de la farmacia de Guadalajara ¿qué tenemos Martita? pues ya saben lo que tenemos en existencia los tenis nuevos tenis nuevos taquetes ropa para toda la familia para dama caballero niño y pues ya saben estamos ubicados en un lugar más amplio más espacioso en el mismo horario en horario de 9 a 7 horario corrido y la ubicación es por la G entre 4 y 5 a un lado está la farmacia Guadalajara del otro lado está la panadería y el frente y el tejado así es que aquí los esperamos algo bello por el camello teléfono para que te marquen 637-132-9978 hay sistema de apartado claro que sí Carlos Manuel algo bello por el camello ¿qué es lo que nos traes Carlos? un nuevo producto que estamos procesando de tortilla con riques ¿cuál es? los fritos ¿cuál es? ¿qué presentación tienes? tenemos 3 ahorita en 100 gramos lo tiene siendo frito sazonado flamencote y el salseado ¿qué precio tiene? venta al público 10 pesos ok si yo tengo una barrotes quiero venderlo a 10 pesos ¿me lo vas a dar más barato? sí algo bien ¿dónde te puedo localizar? al 637-135-9738 1 raza queridos historios me encuentro en atelier olfativo con erica es la propietaria aquí ubicado por la calle L y calle 9 en frente de clínica canesi farmacia de especialidades canesi ¿qué es lo que tenemos Elisa? pues tenemos una tienda especializada en perfumería arabe inicio donde puedes encontrar gran variedad de fragancias para todos los presupuestos para todos los gustos tenemos estos perfumes que son de alta gama tenemos los otros que son de diseñador y tenemos los otros que son árabes a precios muy accesibles los puedo usar invitamos a conocerlos a probarlos para que lo hagan una compra ciega que días tardes que horarios horarios de 9.30 a 1.30 de 4.30 de lunes a sábado raza un saludo a marcos méndez jaja ya sabe que no corren les da hueva correntearlo si un saludo a maria estrella ya te mandé el video del pleito de las mujeres donde participa la mujer la novia la querida ya te lo mandé te debe estar por llegar mario así que espero tengas sigilo y no lo roles nos vamos que el cubano mier el mejor alcalde de sonora en encuesta nacional tracas no se donde es la encuesta esta pero por tercer año consecutivo y gracias a la opinión de los caborquenses el alcalde abraham el cubano mier fue reconocido de nueva cuenta como el mejor alcalde en sonora en la encuesta nacional rubrum publicada este fin de semana se evalúan cuatro puntos como el desempeño del presidente municipal donde el cubano mier fue el mejor evaluador en sonora los servicios públicos de caborca también fueron los mejores calificados por la ciudadanía en todo el estado el cubano mier también fue el alcalde mejor evaluado en el apartado de cercanía con la población ojalá que me reciba el presidente para hablar unos puntos muy 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 delicados para su administración la neta en buena onda caborca caborca el lobos 2024 no fue un éxito la neta fue un exitazo así no más fueron muchas familias de la caborca de la región y otros estados como Arizona California Nuevo México y muchos que me hablaron de Texas viñanos texanos abarrotaron este fin de semana a las hermosas playas del municipio durante el festival caborca en lobos 2024 gracias al trabajo de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno a Cruz Roja bomberos escuadrón juvenil ectatrón y el operativo encabezado por el por la coordinación municipal de protección civil así como a la corporal a la cooperación de vacacionistas cuarto año consecutivo está celebrando la fiesta en lobos saldo blanco es uno de los momentos más emblemáticos de este festival el cubano premiado Williams Leonardo como ganador del octavo torneo de pesca con una valla de 6.90 logrando en segundo lugar Roms Charban algo así no sé mucho gabacho yo con una caprilla sardinera 5.85 ¿qué? ¿se la comeré? pues deben de comérsela no creo que no les contaba una charra de una caprilla pero que me da vergüenza lo pasó a mi compadre Ramón Ángel Orozco y a mí y en tercer lugar Arturo Ruiz con una valla de 5.35 kilogramos cuatro generadores de violencia neutralizados en operativo aquí en mi querido como parte de las acciones de investigación realizadas por la Fiscalía General del Estado de Sonora con relación al homicidio homicidio cometido en contra de Nicolás el pasado 18 de octubre en el kilómetro 74 Santa Ana Caborca a las 20 horas por parte de un grupo armado se implementó un operativo de respuesta y búsqueda de los responsables durante este operativo los efectivos fueron agredidos por un grupo delictivo resultando un saldo de cuatro delincuentes neutralizados y el aseguramiento de armamento del enfrentamiento ocurrió sobre el camino de terracería en el tramo Caborca Altar cuando un vehículo tipo Jeep camioneta Jeep color arena al notar la presencia de las fuerzas de seguridad aceleró su marcha y pues los ocupantes comenzaron a tirarle balas disparos a la AMIC y al personal de Semar la marina Semar no Semar ante esta agresión se solicitó apoyo al elico primero Black Hawk que a la cortura y ubicaron al agresor mismo que al enfrentarse las tropas terrestres fueron neutralizadas algo bien y nos vamos los nuevos cambios que tuvo el ayuntamiento de mi querido Caborca que no son cambios están premiando pues a los más a los más pero ahorita venimos de estos mensajes para que vean ustedes lo que está haciendo el que está premiado como el primer lugar es calle 30 o levar las torres entre 3 de abril que radio tiene de 8 de la mañana 10 de la noche todos los días todos los días está Mario Raúl el dueño algo bien que es lo que tenemos de todo para piñata bolsitas piñatas expendido de soda algo bien teléfono para que les marque 637-371-5485 Raza ya saben que hay venta mayoreo pídalo y aquí no pasa nada ni va a pasar estamos pendientes Raza estoy con Arturo preciado en renta la hormiga que es lo que tenemos tenemos en su disposición lo que es el montacarga para rentas para cualquier tipo de maniobra estamos aquí en Caborca nuestro teléfono es 637-115-6489 y el 637-122-6585 búscanos en redes sociales como renta la hormiga con renta de montacargas y camabajas así no más Raza y aquí no pasa nada ni va a pasar y si pasa pues Arturo preciado es el encargado de mover todo el auditorio estoy en mi óptica la alegría la alegría es del bien Caborca su nombre México estas muchachas no las tienen ¿cuáles son sus nombres? Angelica Salud y pues yo soy Pedro de mucho gusto hija de Alejandra Alegría en este momento no nos pudo acompañar pero pues aquí estamos para informarles las promociones que tenemos este mes de septiembre queremos informarles que en este octubre tenemos las promociones en claro lentes monofocales en claro desde 390 antirreflexantes 490 y Blue Creek es la protección total de luces azules desde 790 recordarles que tenemos tres sucursales en Caborca Puerto Peñasco y Altar número de teléfono 637-371-6679 estamos en redes sociales como mi óptica y a horario horario ahorita estamos manejando horario de 9 a 8 de la tarde es horario corrido no cerramos para comer raza estoy con Lupita aquí en SELIC City donde encuentra todo para su teléfono ¿te lo repaguen también? sí también preparaciones este mes de que tenemos que tenemos en el especial seguimos igual con la pared de promoción a la compra de un modelo se puede dar otra mitad de precios y aquí abajo con sus usuarios están en 50p las chilis minas si chilis minas también tenemos tenemos de dos horitas la cristalina y tenemos la privacidad que es la que nada más de la persona que tiene el teléfono igual la chilis minas tienen disponible de descuento si vienen con su código que es código guardán tiene disponible de descuento de chilis minas oye teléfono de semana no es el de 20 la chilena no es el de 637-9352-264 es el de pasa estamos pendientes está abierto qué pasó José Seria Dios te bendiga güero gracias al Tony de Tacos Luis un saludote al Cholo de Pro Audio y al Panucho van a hacer un evento pues fíjense vamos a hacer un nuevo programa o vamos a invitar o vamos a ver si podemos si Dios no lo permite el presidente lo permite vamos a invitar a los que quieran los que quieran de los regidores darles un espacio y como la están viendo como la están trabajando el que quiera venir el que no quiere venir no pasa nada desde ahorita les digo pero vean los cambios no creo que no no creo que haya sido el presidente no sé si es el Marcel que es el oficial mayor no sé si sea el secretario o no sé si sea el super secretario que tiene personal pero alguien hizo estas estos cambios de desarrollo urbano estaba quitaron migdalia lemas y pusieron a Daniel Zavala perdón donde este muchachito licenciado no le digo nada es encargado del rastro y es encargado de la perrera municipal tiene dos cargos y ahora tiene otro de desarrollo urbano ojo son más que chingaderas la contralora que tanto daño nos hace al pueblo de Caborca maquiavélicamente quitaron a Malena Ríos el cual no puedo aplaudirle con las dos manos porque estoy balaseado Malena pusieron a Quijada que estaba de contralor dio mapas y quitaron a Malena Ríos ahí vamos bien la quitaron dije todo mal servicios públicos sobre estante general quitaron a Gabriel Ortiz más conocido como el super pues era uno de los mejores que estaba alivianando ahí a servicios públicos porque tengo más de un mes diciéndole que quiten un un mesquite que le quiten de la luz que lo pueden ya estamos de acuerdo todo el barrio y no que lástima pusieron Antonio Carrillo muy difícil algo gaso de finanzas de tesorería al que está a un lado del tesorero municipal estaba mi querido Roberto Ballesteros lo quitaron y mandaron a Contralor de un mapas y a quien quien que pusieron es una vergüenza en serio al encargado de manejar los puestos Malena Ríos tracas la excontralora la que nos hizo tanto daño que se hizo tonta que dejó perder que se burló de toda mi familia de todos mis hijos que nunca hicieron nada ni la maestra doctora de 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 Contralor de servicios de al ayuntamiento la regidora que tiene maestría pudo resolver pura vergüenza puras pendejadas me contestaron pues a la Malena Ríos la premiaron ya ya está en finanzas en tesorería quien sabe que tantas transas irán a manipular ahí la neta del planeta como va júbano chécate tu gente porque al excontralor todavía lo tienes ahí al Pipo Contreras que empezó yo me acuerdo cuando el presidente librado Macías González librado Macías González cuando salió de cuando iba a salir la del control él puso a votación que después hicieron tranzas y pusieron al al Carlos al Carlos Méndez no al al Pancho Méndez que al último metió toda su gente para que votara por él y lo puso pero de perdida la disfrazó pero ahora la Malena qué vergüenza algo triste y lamentable nos vamos nos vamos que hoy cumple años el Cocol el hijo del Urrarrá allá en Esqueda le mandamos un abrazote ya le mandamos el pastel Octavio Pesquera Jubera Ana Gloria Monreal Molina Francisco Hernando Méndez Nava el Flaco Méndez el del Chorizo Imelda Cecilia Monteverde Estrella Francisco Javier Lugo Araiza Arturo Sotelo Burruel Beatriz Elena Raspón Sotelo mañana cumpleaños mi querido Ernesto Sendo Riz Francisco Arturo Reina Méndez Alejandra Daniela Trujillo Gabona Hilda Cáñez Valdés Francis De Ortiz Juan Carlos Arce Valenzuela Gilberto León Mendoza Mario Eduardo Valentín Barajas Carmen Liliana Lizarga Celaya Jesús Orozco Martínez Francisco Humberto Bejarano Cáñez Alma Liliana Corrales Garciola pues hasta aquí llega mi reporte querido auditorio aquí están todas las tristes noticias para el ayuntamiento gracias a todos por estar pendiente del programa por compartirlo a que más llegue recuerdenlo si tienen algún reporte márquenme al 637-108-1771 las 24 horas los 365 días del año estamos chambeando gracias a todos los patrocinadores que nos ayudan un millón de gracias gracias a mi equipazo a mi puxunguito a la bendición al rojo al junior al presbítero Aurelio Rivera Gallardo Gallardo y a ustedes que sin ustedes los presidentes los patrocinadores del público pues no pudiéramos salir adelante la meta del planeta gracias por todas sus bendiciones un saludo a Lucía Salazar Riz que nos está viendo recuerden a mí me pusieron por nombre Federico Hans Angelceva Negas mi mamá y mi papá y la raza me dice el güero Hans el tata no soy monedita de oro para caerles bien a todos estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cocina de la casa acompañado por mi familia les decimos que los queremos un chingo mucho los queremos querido auditorio gracias a todos por sus oraciones por sus bendiciones recuerden el saludo oficial desde lo más profundo de su ser griten ¡Uuuh! así nomás algo bien aprieten las trompas y los tanates recuérdenlo va a mostrar la noticia pidan por mi familia no se les olvide que pedimos por ustedes ahí les encargo si conocen a alguien para que me puedan adelantar la operación porque ningún funcionario me contesta solo me resta decirles cuantos saludos Elena Redondo buenas noches desde Santana Sonora saludos bendiciones solo me resta decirles querido auditorio que en mi querido Caborca no pasa nada y si pasa nosotros le vamos a informar así nomás querido victorio raza que nos ve en donde quiera estoy con el personal de estas muchachas y otros que no traen el uniforme de tacos Luis Tony ¿qué onda los que nos tenemos? estamos ubicados en calle 6 avenida L horario de 7 a 3 de la tarde todos los días ¿qué es lo que olvides de Marzano? tacos de cabeza marbacoa pesadillas taquitos de pecol dos, tres, dos, tres bebidas esa es la tierra es muy importante así es de todo un poco ¿cuántos años nos respalda? 40 años ya gracias a Dios no es fácil raza cáigale el que nos esté viendo por donde esté pasa por Caborca está bien velada la calle de allá para acá de tititito a Caborca se mete mano a la derecha por la L aquí llena estamos pendientes teléfono 245-46 ahí nos pueden hablar raza en el pedido y vienen a recoger el carro directo tracas raza nos encontramos en Caborca Sonora México en gasolinera la primera calle primera y avenida donde te dan pesos de peso pesos los que nos ven lejos que pasen por Caborca que se hace aquí cada mes por mes hay una rifa mensual para agradecerle a todos nuestros clientes yo ando ahí en Guadalajara y me saco el pues te lo sacaste si me contestas ya te lo sacaste cuando vuelo por acá les recomiendo les recomiendo que lleguen aquí gasolinera la primera donde rinde más la gasolina se encuentra la innombrable y pues el mario y toda la pírcula aquí estamos pendientes que me los bendiga gracias